Ante la situación de inseguridad en varios estados del país, los soldados, pilotos y marinos reafirman su compromiso de trabajar en materia de seguridad pública por el bienestar de los mexicanos. Durante la conmemoración del Día de la Armada, en Guaymas, Sonora, el secretario de la Marina, Francisco Soberón, refrendó la encomienda de las Fuerzas Armadas para actuar en favor de la seguridad nacional y la defensa de los mexicanos. Estamos conscientes que aún falta mucho por hacer. Por ello, hoy más que nunca, las Fuerzas Armadas tenemos definido el rumbo para generar las condiciones de paz, tranquilidad y seguridad que cada ciudadano de esta nación merece. Un deber ineludible que exige resultados inmediatos e inminentes. El secretario de Marina, Francisco Soberón, indicó que estas acciones se sustentan con base en la legalidad, la transparencia y el respeto absoluto a los derechos humanos. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la unidad hace más fuertes a los mexicanos para vencer cualquier adversidad y superar los desafíos. Al conmemorar el Día de la Armada, en Guaymas, Sonora, el titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que México tiene el rumbo definido para generar condiciones de paz, tranquilidad y seguridad. Alentado por este ejemplo, el domingo pasado convoqué a los mexicanos a cerrar filas para seguir avanzando con unidad de propósitos y de acciones. Unidos somos más fuertes. Juntos podemos vencer cualquier adversidad y superar cualquier desafío. El presidente Enrique Peña Nieto indicó que el mayor fortalecimiento de la Armada es contar con hombres y mujeres dispuestos a darlo todo por México. Personal naval con destacada labor en el auxilio y rescate de personas recibió un reconocimiento por parte del gobierno federal al mostrar lecciones de orgullo, coraje y dignidad en la defensa de los mexicanos. El presidente Enrique Peña Nieto indicó que el mayor fortalecimiento de la Armada es contar con hombres y mujeres dispuestos a darlo todo por México. El presidente Enrique Peña Nieto indicó que el mayor fortalecimiento de la Armada es contar con hombres y mujeres dispuestos a darlo todo por México.